En este vídeo te proponemos las actividades que te permitirán profundizar en los contenidos de la unidad 4, aplicaciones y recursos web para las actividades de aula. La primera actividad que te proponemos consiste en diseñar una actividad con TIC para tus alumnos. Además, tendrás que incluir algunas de las propuestas innovadoras que te presentamos a continuación. Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje colaborativo, trabajo interdisciplinar, creación de contenido por parte de los estudiantes o aprendizaje por proyectos. Estas son solo algunas de las sugerencias que te proponemos incluir. Si conoces alguna otra, también puedes incluirla. Además, te sugerimos una secuencia que deberás seguir para hacer el diseño de tu actividad. Por ejemplo, justificación curricular, donde deberás indicar además el curso y la materia que quieres abordar, los objetivos o áreas de la competencia digital a desarrollar, qué contenidos vas a incluir en tu propuesta de la actividad y en la parte de metodología, además deberás incluir la descripción de las actividades, qué recursos o aplicaciones TIC online vas a utilizar para el desarrollo de tu actividad. Por último, deberás incorporar tu propuesta en tu blog o compartirla a través de redes sociales. Recuerda que además tendrás especificaciones en la plataforma que te ayudarán a desarrollar mejor esta actividad.